Me llamo Austin, tengo 24 años, vivo en Madison, Indiana, y tengo una marca de nacimiento en el ojo izquierdo. Está justo en el párpado y un poco en la mejilla. Es un poco suave, me da mucha vergüenza, hace que quiera irme de todos lados por cómo se ve. Hola, Austin, ¿listo? Sí. Toda mi vida se burlaron de cómo me veía, también en la escuela. Me decían lagaña, deforme, así que siempre me sentí muy inseguro. Mi esposa Courtney fue la primera persona y la única en hacerme sentir bien conmigo mismo. Hace poco tuvimos una bebé, Penélope, tiene ocho meses, me encanta ser su papá. Pero esta marca me hace sentir mal conmigo mismo y hace que me sea difícil ser la persona feliz que mi hija se merece que sea. ¿Eres Austin? Así es. Hola, ¿cómo estás? Soy la doctora Lee, un gusto conocerte. El gusto es mío. Bienvenido, dime qué haces aquí. Ah, esta marca. Ok. Cuando nací era más pequeña, como una mancha de café en la cara, pero cuando fui creciendo se hizo más y más grande. ¿Te dieron un diagnóstico alguna vez si era una marca de nacimiento u otra cosa? Sí, una marca de nacimiento. Bien, voy a revisarla, así que nos pondremos la mascarilla otra vez. Lesiones como la de Austin no son peligrosas, pero de seguro dejan cicatrices emocionales porque esto es algo que ahora lo define. Y pueden ser difíciles de remover, así que es muy importante que lo vea bien de cerca y en detalle para ver si es algo que puedo remover sin causar más problemas. Mira para arriba, por favor. Sí, veo cómo se agrupa aquí y también está en el párpado, justo en las pestañas. Ajá. Debo decirte que me parece que esto es un nebo epidérmico. Ajá. Estoy pensando en dos opciones. Podemos suturarlo, removerlo y suturarlo. Hay un riesgo de ectropión o pliegue del párpado. Si eso sucediera, podría deformarte el párpado. Pero hay otras cosas que podemos hacer. Si lo rasuramos, podríamos achicarlo al punto que quedaría un 15% del tamaño total. ¡Wow! Eso es fantástico. Por eso creo que, como ya estás aquí, podemos achicarlo un poco. Rasurarlo presenta menos complicaciones a corto plazo, pero siempre está el riesgo de que crezca otra vez. Y si ese es el caso, tendríamos que removerlo, extirparlo del todo y realizar el procedimiento más complicado que tiene sus propios riesgos. Déjame preparar todo y te llamaré en un momento, ¿sí? Genial. Muchas gracias. Claro. Creo que la cirugía es muy riesgosa porque está justo en el párpado. Y si uso un bisturí o sin querer se cae o se mueve, podría sacarme el ojo y me quedaría ciego. Sí, es muy riesgosa. Él sabrá que tiene una cicatriz allí. Pero la finalidad es hacer que otras personas no la vean. Se ve bien. Déjame mostrarte cómo se ve ahora. ¡Wow! Mira eso. ¿Ves que ya no está más? Sí. Estoy muy feliz. La doctora Lee hizo un gran trabajo. Ya siento que tengo más confianza. Sé que es raro porque recién sucedió, pero me siento increíble. Cuídate, ¿sí? Vendaremos esa zona. Sí, muchísimas gracias. ¿Estás lista? No está. Mira, no está. Oh, no lo creo. Qué increíble. Solo siento alegría. La única vez que me sentí así fue cuando nació mi hija. Hola. Di hola. Me siento bien criando a mi hija. No puedo esperar a que crezca. Y ahora es todo perfecto. Te amo. Te amo. Qué bien.